Estas bailías Cerveza estaré tomando, guaylea, guaylea Chichita estaré tomando, guaylea, guaylea Espuma estaré botando, guaylea, guaylea Ponchito estaré dejando, guaylea, guaylea Destino a donde te llevas, guaylea, guaylea Destino a donde te llevas, guaylea, guaylea Con esta foránea que recién conozco Muchacha bonita que recién conozco Lucero de la mañana, alumbra mi camino Lunita de plata, ilumina mi destino Yo soy un forasterio en estos caminos En tierras muy lejanas Foránea, a donde me llevas, guaylea, guaylea Foránea, a donde me llevas, guaylea, guaylea Dejando mis mares, guaylea, guaylea Dejando mi tierra, guaylea, guaylea Lucero estrella del cielo, guaylea, guaylea Lunita de plata, alumbra mi vida Yo soy forastero, guaylea, guaylea En tierras lejanas, guaylea, guaylea Música 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 Música